Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un video tutorial donde voy a enseñarles a cómo usar los códigos especiales. Bueno, ya saben a lo que me refiero. Ya sé que se lo dejen en Facebook o en YouTube. En este caso voy a usar uno de mi canal, que es uno que yo he dejado. Bien, tienen los códigos en la mano, o sea, tienen que hacer primero clic derecho, copiar, o en caso que tengan celular, mantienen el dedo donde quieren copiar el texto, lo copian y después lo pegan. Bien, abren una ventana aparte, bueno, ya sea Google, ya sea modo incógnito, bueno, a su conveniencia. Buscan NHTAY, todo junto. Y a primera vista verán que los títulos de los links, que al final dicen .to o .top. Esas no son las páginas que yo no uso, creo que eso es como una versión secundaria de la página original. Ahora, en todo caso, la única forma de encontrar la página principal es buscando en la pestaña imágenes. Y lees con cuidado que termine en .net, ok, nhhentay.net. Y clic en visitar. Ok, muy bien, ya he estado dentro de la página. Bueno, de repente le haré un zoom al video o lo censuré, porque, bueno, ya saben, si no me van a mostrar el video, obviamente, o me van a poner en la descripción de edad, bueno, no sé. Ahora, te enseñaré dos opciones de cómo usar los códigos. La primera es que tendrías que modificar el link. En la barra de arriba al final deberás añadir barra, g, barra, pegas los números o los códigos y lo encierras con otra barra. En caso que tenga integrado otros números, solo borra los números, nada más. Y pegas el código, y listo. Y la segunda, que es más simple y mucho más fácil de usar los códigos, solo lo pegas en esta barra de aquí, al lado del logo de la página. Y listo, ya eres todo un hacker y así. Ah, sí, una aclaración. La página que estamos usando es de puros gringos. Encontrarás puros comentarios en inglés o, bueno, solo el inglés. Bueno, lo puedes comprar tú mismo al final del manga o, digo, Dow Jonesy en la sección de comentarios. Y, bueno, hasta aquí el tutorial, muchachos, o sea, muy largo el video. En el siguiente video les voy a explicar cómo buscar los códigos, pero en español. Para aquellos que no saben o que no entienden inglés. Ah, sí, y muchas gracias por ver el video. Y si te sirvió, ya sabes qué hacer. Déjame tu like y, por favor, comenta. Comenta cualquier cosa que te haya gustado el video o si te ha servido también. Y nos vemos en el siguiente video. Se cuidan todos, muchachos.